La exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México, que se presenta en el Museo del Objeto del Objeto, pretende mostrar a las personas, en especial a los jóvenes, la evolución de la democracia en el país, para dar cuenta de los logros que se han construido a lo largo de los años. Nos interesa muchísimo que ellos puedan ver cómo se ha transformado el país, que vean todo lo que ya se tuvo que hacer, todo lo que trabajaron miles de personas para lograr lo que tenemos hoy en términos de democracia y de elecciones. Sabemos que no es un sistema perfecto, pero es mucho mejor a lo que se tenía. Las salas del museo se convierten en un túnel del tiempo para recorrer a través de 2.000 objetos la historia de las elecciones desde 1910 a 2012, mostrando las condiciones sociales del México antiguo por medio de la propaganda política. En esta exposición el enfoque no son tanto los objetos sino las personas. Nos importa mucho que también a través de la exposición los visitantes puedan ver cómo se ha transformado la ciudadanía, cómo se ha transformado la sociedad mexicana, los movimientos sociales que ha habido en México, que han dado lugar a esta transformación y que han llevado a que hoy en día tengamos un sistema como el que tenemos. Periódicos, broches, monedas, relojes y otros objetos forman parte de esta exposición, en la que se pueden apreciar datos históricos de la cantidad de votantes en cada una de las contiendas federales, además de contemplar cómo se ha transformado la propaganda política de México y los resultados para cada candidato. Se espera que esta exposición, que permanecerá hasta el 29 de julio, permita a los ciudadanos construir un mejor criterio a la hora de votar en las elecciones próximas. Puede ser muy esperanzador el que ellos conozcan cómo era antes, cómo es hoy, para que puedan ver y trabajar hacia el futuro que queremos más adelante. Entonces yo creo que viendo esta exposición uno puede salir optimista porque se ve que las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Hay mucho que hacer todavía, pero depende mucho de cada uno de nosotros. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.